Estamos tratando de hacer una mesa de trabajo para evitar la especulación que hay con respecto a la venta y compra de carne, ¿verdad? Nuestro trabajo como comuna, nuestro trabajo como comité de gestión de bienes y servicios es abaratar el costo de cada uno de los productos que nos llegan al territorio para nuestras comunidades. Estamos en la obligación y el deber de conseguir lo mejor que podamos conseguir para cada una de nuestras comunidades. No todos tenemos suficiente dinero, no todos tenemos un excelente trabajo, pero sí todos tenemos derecho a adquirir cada uno de los productos de los cuales consumimos diariamente. Y bueno, nosotros quisimos establecer una mesa de diálogo entre la Asociación Civil de Comerciantes del Mercado Periférico de la Caruseña, los órganos competentes, los consejos comunales, la ciudadanía y los órganos de seguridad nacional, para establecer dicho diálogo y encontrar alternativas que podamos materializar, bien sea a corto tiempo o finalizar, encontrar una solución radical a la problemática de los rurros en los cárnicos, bien sea en las carnes de res, carnes de pollo, cochino y su producto. Fue una reunión completamente satisfactoria debido a que dialogamos junto a la comunidad, la ciudadanía, junto al consejo comunal, junto a todo el poder popular de nuestro sector. Y bueno, llegar a materializar los acuerdos que finiquitamos y poder abastecer a la comunidad y trabajar como es debido, porque ante todo somos luchadores sociales y padres de familia y queremos el bienestar para nuestra comunidad. Se le invita a acorde a la comunidad a que asista a estas reuniones que no son más que para su beneficio. Los únicos que van a ser beneficiados son ellos, si ellos no dan su aporte, si no dan su presencia, no vamos a ver resultados. Entonces después nos pueden decir que no se hace nada al respecto.